Cada pincelazo, cada mancha fue un detalle, una crianza que él dejó en mí. Por eso él pinta con todo el gusto, con toda su dedicación, porque es lo que él hizo en mí, pintar y dejar siempre marcado ahí, con el tiempo dejar su esencia. Esto es para el viejo que me mantuvo, el único que estuvo con su humo cuando nadie estuvo. Y sé que es duro echar siempre pa'lante porque el cuerpo se desgasta cuando la lucha es constante. Lágrimas de sangre sé que por mí tú derramaste hasta aquel día, que con esposas me tenían. Esos perros, policías, eran cosas que veías por mi estilo de vida y por mi adicción al rap. Ojalá que tú no cambies. Tú fuiste el único que fe en mí tenía, quizá porque en tu tiempo de juventud mis ojos te veías. Pero tú sabías que todo lo malo pasaría con el pasarte el tiempo y claro pues con tu ejemplo. Un buen padre sería de mi cría, quien abandoné un día, pero claro la recuperé. Por eso esta canción es para su merced, quien me inculcó a ser un buen ser. Seguir teniendo a tu padre, tú sigues siendo el niño para él, aunque tú de pronto ya seas más fuerte. Pero Magne es el hombre y tenerlo aún con vida es un privilegio que pocos tenemos. Y yo lo agradezco a quien tenga que agradecerlo siempre. Como tiene que ser, ya ves Javier, que todo no ha sido fácil. El trabajo, las deudas, más viajar sin equipaje. Es justo este homenaje que hoy a ti te traje. Me disculpas por mi traje, pero es que es muy largo el viaje. Ya que, si lo más bonito va por dentro. Viejo mi querido viejo, cada día caminas más lento. Yo solo agradezco que no estés muerto y verte contento. Sonriéndole a esta vida que a veces también detesto. Y que sabías tu vejez, que de lejos nos ves. Nos educaste a tres, te conozco al derecho y al revés. Sé que odias como todos las cosquillas en los pies. Y así me ves, hoy relatando lo que siento para ti esta vez. Ay, para ti esta vez. Como tú me lo enseñaste, pero para ti esta vez. Es el OC Lion, perro. Para el único que estuvo con su humo. Viejo mi querido viejo. Viejo mi querido viejo.